Música Siempre soy el reído y arrogante No soportan verme por otra delante Soy yo no estoy tratando de portarme bien Con mis amistades siempre estoy en cien Me pueden encontrar También me hacen portarme mal Música Siempre me ha gustado la aventura Los amores yo me lo pido a zancudas Tomé los consejos que quise tomar Y siempre tomé el tiempo de ganar Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Música Y es así solo lo bueno y negociante Yo soy ángel de brillar Yo soy ángel de brillar Yo soy ángel de brillar Tú no sos mis hijos y mis padres Ahora son para todos descargables El rebelde que se manchó de pintura En las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza M.G. en Zacatecas Con él se un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé la piel Cosas importantes en mi cuello de él Me tocan el corrido del ventado Para recordar a Ariel Todos estos ojos y logros Madre mía Por subir tus pasos desde el río frío Ahora también me ha tocado enseñar Y la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy ángel de brillar 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 Yo soy ángel de brillar